¿Qué es la tubería de conducción? ¿Qué es la tubería de conducción? El propósito es hacer una variante que logre evadir este derrumbe y de esa manera rehabilitar el servicio nuevamente hacia este sector tan importante de la ciudad. Empopasto realiza la reposición de cerca de 100 metros lineales de tubería del barrio Nuevo Amanecer, luego que esta tubería colapsará por un deslizamiento de tierra que dejó a más de 50 familias sin agua. El suministro se hace mediante carro tanques. Y desde la empresa, desde Empopasto, haciendo una visita en terreno a la situación causada por esta ola invernal, específicamente aquí en inmediaciones del barrio Nuevo Amanecer. Hemos ya hecho una declaratoria de emergencia con el propósito de atender esta situación con nuestro equipo técnico y darle solución y avanzar en la conducción que ha tenido interrupciones por esta ola invernal y por este deslizamiento que podemos ver que se presenta aquí en este sector de la ciudad. Será una variante de 80 metros los que se reemplazarán. Los trabajos son supervisados desde la gerencia de la entidad.